Hola culebras bueno hoy le haré una crítica a Mickey Craig bueno su contenido se me hace muy infantil pero a veces pone miniaturas muy subidas de tono aparte su comunidad es demasiado tóxica a tal punto que con solo ver un vídeo que diga crítica a Mickey Craig ya lo empiezan a darle un chingo de dislikes aparte su personaje es Jake el perro y a pesar de eso Cartoon Network no lo ha demandado por derechos de autor bueno mi puntuación es de menos 70 de 10